Si el campesino reclama, dicen que es un guerrillero Si nos quedamos callados, nos vuelve mierda el gobierno Pues ellos hacen las leyes para suyucar al pueblo Un ladrón de cuello blanco, de millones ganan cientos Se creen dueños de Colombia, el Senado y el Congreso Y con paños de agua tibia, piensan tramar al obrero Ya es hora que despertemos, que enfrentemos al gobierno Las riquezas son del pueblo, y otro es el que está comiendo Nosotros aguantando hambre, y ellos felices viviendo Y esta es la triste realidad de mi país, día a día hay más pobreza Y ellos dándose en la buena vida Nosotros los campesinos, para que medio nos escuchen Tenemos que irnos al paro y hacer muchas protestas Ellos hacen las leyes a su acomodo Lástima un país tan bonito, pero con esos gobernantes Seguiremos en la miseria Puerto Araujo Cuando son las elecciones, llegan con falsas promesas Son ratas oportunistas, que del pueblo se aprovechan Pero llegan al poder, y del pobre no se acuerdan A la gente del gobierno, le pedimos un favor Que cumplan lo que prometen, porque el pueblo se cansó De escuchar tanta basura, y seguir de mal en peor Ya es hora que despertemos, que enfrentemos al gobierno Las riquezas son del pueblo, y otro es el que está comiendo Nosotros aguantando hambre, y ellos felices viviendo Los campesinos, los campesinos, los campesinos, los campesinos